Música 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 ¡Gracias! 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 P Double D Forbvre Forbvre And ¡Gracias! 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 y 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 a la derecha, la posición que estaba ocupando Gertrudez, en el arranque del partido. Banquillo de Gran Madrid, a los bien disponibles, Casillas contra Beloa, Moranda, Isto, Guillermo Mendi en el banquillo del Granada, Club de Fútbol, Carmeti, Buenamente, Coex, Figuier, Pereira, Alonso y Cuero. Aplicando la mitad, un colegiado tras la caída de Cristiano, continúa Di María, Revolta de cabeza, Benzema Largueros. El tema es muy difícil de Karim Benzema. Estrella en el travesario de la acción que demanes progresar en el grupo. En el bus lo han hecho. El tema es muy difícil de Karim Benzema No tiene edificio, no tiene nada, y la verdad que juega en el tercero, pero la verdad que juega en el tercero es que la verdad es que se activa por el carácter de Calderón. Muy bien, Di María, que ya se sienta y tiene que ser mucho más por banda. Por esto ya veo que es más por la realidad. Y la pelota y la gábito, como ya no es una grecia, un segundo criterio, que acerga en el paso, hace el círculo de atrás, mueve el talón, buscamos Di María. Di María, Marcelo, que compone una trance de ganada, el hilo de Lucas Seca, de momento está tan enfocado, sobre Benzema. A 26, Javi, ¿cuánto años viene? A repetir en cerca de esa falta. 1.300 ¿Vamos a volver un poco? Por lo menos es que es X2 a 6. Y X2 a 6, Pablo. ¡Puedo esperar! ¡Puedo esperar! ¡Puedo esperar! Y el duerto d bonito, con la Kia Manzano. ¡Puedo esperar! Roberto, veíamos que se está jugando para el lado deöl. Si se podía tirar un centro, se le ha ido a portería por ahí de y bien. ¡Proberto se mantiene el cero cero! ¡Diodeunaleo! Marta, 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 Marta. Marta, 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 Marta. Marta, 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 Marta. Marta, Marta, Marta. Di María, se deja ver en los contos un poquito Roberto, se luce para capturar esta pelota. Saca Roberto. El Arabi, se quejaba Ramos, Di María y Marcelo, Marcelo devolviendo a Di María. Di María tiene los dos sobre de la parte, se ha jugado de ataque de Real Madrid. Marcelo, Di María, Di María y Marcelo devolviendo a Di María en la derecha, es noticia, nunca pone, sale Roberto Górner. Que gran intervención de nuevo de Roberto, que se la tenía que jugar, que Di María y un pase con la derecha debe ser extracción. Sí, pero la llegada es sensacional, ahí vemos el primer control es espectacular y todo el producto sale muy bien, pero muy bien. Ya es verdad que el Granada ya no llega tanto, ya hay más espacio, ya en Madrid se siente mucho más como él. Y se quejaba Ramos, Di María y Marcelo devolviendo a Di María. La elección del colegiado de Chiosa Carreno, pues eso me ha perdido algo en el camino de Bérez, pero algo al margen del problema de las promisciones a los cambios. ... ... ¿Entienden que la tarjeta es por esa carta y coinciden yo creo que en esa opinión de el gobierno de Igual que es la oposición peligrosa del gobierno? Sí, todo el estado, el estado tiene que tener el sentido. ¿Es? 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 Es? ¿Es? ¿Cómo estás tomando el primero? ¿Es? No hay ira igual? ¿Es? No entiendes lo que digo. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? No hay de igual. Aquí es sólo aquí. Perfectamente. Contra el equipo. 2-1-3-0. Son el freno. Leops en los baños. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Viva la vía. Cristiano Ronaldo. Mientras Cristiano, Luka, Modric. No, no, no. El equipo de la temporada para su primer punto. Borja está buscando salirse de arena. Y se toma no vino. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. El equipo de la temporada está obligando al Granada a defender mucho más atrás. Casi en su propia área. Y eso se le va a complicar poco a poco a medida de casi unos minutos al Granada. Ya no es ese equipo que compite. Y por ahí que son de todo. Que ayuda mucho más a los defensores. Ya los defensores se encuentran mucho más mano a mano con los estrenos. Y ya se le puede complicar algo a mí. Por lo tanto, lo va a mandar el golón fuera a Luka Modric. Y sí, que sí, Modric. Modric hacia Cristiano, ya de la entrada, Cristiano era un deprimonio, Cristiano vino a disparar. Marcia, con Cristiano. ¿Qué es Marcia, Marcia es Marcia? ¿Qué es Marcia? ...y la finalización de los Santos, la reacción de Roberto. ...y también lo que realmente no está llevando a un juego, no está siendo una eterna discusión, el caso es que el otro campista debería mandar así, sin poder levantarse a la presión. En este caso, la prefecturidad va a colocar tanto en el Real Madrid como en el árbitro, que es el que tiene que ser el jugador lesionado, tomar la decisión de parar el partido, donde digamos ese lance de Cristiano, sangre fría, genda dentro del área, para responder sin espacio azul. Sí, dos cosas. Primero, el único que puede parar el partido que tiene que estar para el partido es el árbitro, que ahora tiene derecho a votarse, pero el Real Madrid no tiene ninguna obligación de tirar el partido, sino que el único que puede parar el partido es el árbitro. Y el gol, lo que comentabas, creo que fue un muy buen gol de Cristiano, donde se da media vuelta, donde termina definiendo movimientos de Roberto, la termina con un armódromo en el Real Madrid, la maquinaria, empieza a funcionar y el Real Madrid. La pelota para Marcelo, el Real Madrid, ya por delante de Madrid, la necesidad de Cristiano Ronaldo. Ya hay Karim Benzema, recoge la pelota, Xavi Alonso y quiere volver Fuatau, el Granada del momento está con uno menos. El intermédio del juego, Fakau, el jugador, 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 el jugador. El jugador, 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 el ese incremento de intensidad del Real Madrid está obligando a la Granada a defender o no defender mientras que la primera final fue defender a veces la estática y otras con la pelota como tú destacabas el Gustavo lo cual le dio mucho fuerte lo que pasa es que el esfuerzo del primer tiempo termina pasando partícula lo partido de una luna si haces ese sistema táctico requiere muchísimo estado físico y requiere muchísima concentración veíamos en Granada ya en la segunda mitad los primeros cinco minutos lo manteníamos poco a poco se iba desarmando poco a poco las ayudas sobre todo de los extremos de Pite y de Raíl y ya no eran las mismas y por fuera iba llegando claro que subimos con la lacha que está que no está ahí duro la vida la vida también está fuerte ya yo ahora mismo vamos a ver la vida Llega tarde. ¡Gracias! 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 Bueno, es lo que es. 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 Bueno. 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 La pista de Granada que se marcha para que ocupe su lugar en Pereira. La pista de Granada que se marcha para que el Madrid o un equipo como el Madrid no avance. La pista de Granada. 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 Gracias. ¿Por qué? Porque juega mucho más en la media punta, juega mucho más ofensivo y no le hará el trabajo que le está haciendo el de María. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Como está el final? Ah, ¿dónde está Marcos Cabón? ¿Listo? ¡Continúa con la espada! ¡Aleguen la espada de James O'Connor! Si la David ocurre No me creen que existen Silverton de Pueblo La de la Junta 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 3. Lo que se llama el de los dos campos, se van a traducir esas dos sustituciones. Vítica, sí, sí, pone a trama. Vítica, sí, sí, pone a trama. Mira, rotazo en la cabeza. Sí, sí. Arrastro a alguien. Arrastro a alguien. A ver dónde está el fútbol de un ratón. Yo no sé en qué creo que es el número de personas. Yo tengo... ¡Digo López! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! Sí, ahí está el número de personas. La turista no tiene que existir. Sí, un poco. Prácticamente no llegó a la frontería. No, 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 no. Sí, 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 sí. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Que subió el index. El index. Y con el recién incorporado con Coens, Roberto. A nosotros se llaman Maldives, no le he cambiado el nombre ni nada. Maldives, el centro va dirigido a la que...